No me voy a irte porque nunca la llame Sabes muy bien que yo estoy confesino De que tú no puedes y aunque intentes olvidarme Siempre volverá una y otra vez Una y otra vez Siempre volverá Y ya no sientas más amor por mí Solo razón Y otra forma de una nadie sin ti Eso es Pero te extraño También te extraño Con cada duda que es verdad que la costumbre No me voy a irte porque no 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 que intentes olvidarte y la devolverá una y otra vez una y otra vez una y otra vez y la devolverá una y otra vez una y otra vez una y otra vez No cabe duda que es lo que la costumbre No cabe duda que es lo que la costumbre No cabe duda que es lo que la costumbre Muchas gracias Gracias